Rossellini Yo tengo como 5000 películas y me gusta revisar algunas sobre todo cuando está lloviendo estos tres días va a llover voy a escoger tres películas para ver este fin de semana podría escoger Rossellini pero recientemente estuve viendo Rossellini Roma ciudad abierta que la he revisado muchas veces aquí está Dreyger Dreyger y Dreyger podría ver Ordet voy a escoger Ordet Ordet que tengo mucho tiempo que no la veo puede ser que me diga algo nuevo Ordet muy bien esa foto fue ahora en Kumanake Azrúbal Meléndez daba clases de dirección de arte y entonces él vivió un tiempo en Checoslovaquia estudió y aprendió checo y entonces el grupo siempre nos hablaba de cómo era el checo que había palabras que no tenían vocales y siempre nos estaba dando clases de checo y entonces yo por broma cuando me tomaron una foto con él hice sí para decir no nos sigas dando clases de checo pero fue un chiste ¿Este es tu lugar de trabajo? Sí, este es mi lugar de trabajo aquí van a salir ya las escenas de un documental que hice hace mucho tiempo para Lago Ben sobre la historia del cine venezolano está hecho para televisión y es una historia del cine venezolano hasta 1980 tengo idea bueno las mujeres que me criaron mi bisabuela, mi abuela y mi madre yo nunca las vi ir al cine los domingos digo al cine, perdón a la misa los domingos yo nunca las vi ir a misa ni me llevaron nunca a misa tampoco eran en contra los andinos son muy religiosos las mujeres de los andes son sumamente religiosas pero si había esa cosa navideña de hacer un pesebre esa costumbre de hacer un pesebre navideño donde estaba San José la Virgen, el Niño Jesús la Mula, el Buey, los Reyes Magos y me llevaron a ese Tableau Vivant, Cuadro Vivo y había espectadores y yo era un niño, un bebé me pusieron dos alas me amarraron con una cuerda y me subieron cuando se abrió el telón ¿verdad? empezó una música aleluya, aleluya quizás, no me acuerdo cuál era y me fueron bajando y entonces el niñito de las alas fue bajando y yo digo que fue mi primer grúa shot porque yo era como una grúa pero lo que yo filmaba eran los espectadores lo que mis ojos mis cámaras veían eran los espectadores y ellos estaban viendo un niñito ángel que bajaba ¿verdad? hasta llegar cerca de donde estaba la Virgen San José y el Niño entonces digo que ese fue mi primer movimiento cinematográfico que vi en mi vida y entonces esa mezcla de santos y pecadores en esos altares aparece de mis películas pero no es solamente una cosa religiosa es una cosa social también ¿verdad? es lo que yo veía estoy describiendo esos altares que yo veía y la gente reúne ¿verdad? en esa especie de imagen creada por ellos este esos elementos sagrados y obscenos de ahí el título de una de mis obras ya vamos a llegar a la viña del cine si puedes ver el edificio